Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a Nass Cinema Club, su canal favorito sobre temas Disney. Yo soy Chris Stonehead y estoy muy emocionado porque Disney acaba de lanzar el nuevo tráiler de Chip y Dale al rescate, la nueva película para Disney Plus que va a ser una continuación de la serie animada. Así que vamos a reaccionar al tráiler y les voy a dar mi opinión. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Ok, la serie de los noventas. Es un live action. ¡Oh, qué bonito! ¡Por Dios! ¡Dios! La música. Claro, qué parodia, qué estilo está manejando. 30 años después. Una cirugía de CGI. Mi amor por el queso me venció. Le gusta demasiado. Temas de adicción muy similar a Roger Rabbit. ¿Podrá el destino reunir a dos leyendas vivientes? ¿Qué tal una nueva versión? A nadie le gustan. Un reboot, se refiere a un reboot. Es una convención de Disney. Este... ¿Qué? Ok. ¡No me sueltes! ¿Qué pinta tiene esta película, eh? ¡Rico McPato! Vamos a tener un montón de cameos. Ahí está Baladín. Brutal. ¿Qué lugar tan raro? ¿Recuerdas ese estilo de animación en el que todo parecía real, pero nada se veía correcto? ¿Quién anda ahí? Oh, por Dios. ¿Hablas a nosotros? Obvio. Pero estás mirando hacia la ventana. No, los estoy mirando a ustedes. Ok. Tengo mi vista puesta en ustedes. Claro. Es Seth Rogen. 20 de mayo solo en Disney+. Oh, por Dios. Ok. Ok, voy a comenzar con mi opinión. Es algo sumamente inesperado. Yo estaba imaginando una película muy al estilo de Alvin en las ardillas. Creo que todos esperábamos eso. Pero Disney nos acaba de entregar una secuela espiritual de lo que vimos en Quién engañó a Roger Rabbit. Una de las mejores películas de Disney, que precisamente es un pilar en la mezcla entre animación 2D y el live action. En este caso tenemos tanto animación 2D como animación 3D y lo hacen de una manera espectacular. Ya les había comentado que todos los involucrados en la película son de hecho comediantes. Así que íbamos a esperar una película muy muy divertida. Pero no creí que a este grado se nota que es una parodia a todo, absolutamente a todo. Y se van a burlar de todos los estilos de animación. Y básicamente del cómo ha cambiado la animación desde los años 90. Es una excelente propuesta. Se nota que es una película con mucho espíritu, honestamente. A pesar de que es un proyecto relativamente pequeño. Se nota que tiene mucho corazón. Tiene gente muy divertida e involucrada. Por ejemplo, Seth Rogen. El director es un escritor de chistes para el programa de Saturday Night Live. Creo que se llama así. También los actores de Chip y Dale son comediantes. Así que vamos a esperar una película muy divertida. Se siente un humor muy ácido. Hay referencias como a las drogas. Como un mundo de caricaturas muy oscuro. Muy al estilo de Roger Rabbit. ¿Quién diría que esta película iba a ser como una especie de secuela espiritual de quien engañó a Roger Rabbit? Claramente no van a llegar a ese nivel que alcanzaron. Porque Roger Rabbit fue una película sin precedentes. Si gustan ya luego le dedicamos un video análisis en el canal. Porque fue una película muy especial. Con personajes tanto de Warner como de Disney. Como de otras casas de animación. Fue producida por Steven Spielberg. Todo, todo, todo estuvo bien con esa película. Fue una gran apuesta. Tocó temas para adultos. Claramente esto no va a tocar tantos temas para adultos. Pero si se va a hacer referencia a muchas cosas. Y hablando de referencias. Creo que están desatados. Vimos por ahí una referencia a Jurassic Park al final. Con esa escena del tiranosaurio super épica. Estuvo bien cool. Y también por ahí hay guiños a Indiana Jones. Con el atuendo icónico de las ardillitas. Claramente Disney ahora ya es dueña de Lucasfilm. Así que ya pueden hacer referencias con total libertad. También me di cuenta del par de referencias a Cats. Y por ejemplo la parodia Beowulf. Creo que esas no son propiedad de Disney. Pero me gustó que se bromeara con ese estilo de animación. Un super feo que a nadie le gusta. O que a muchos les dio pesadillas. Incluyéndome Cats. Es horrible. Y se acaba de salir hace poquito. Así que me gusta que bromeen con esto. Y bueno hablando de los personajes. Es completamente una reinvención. A pesar de que mencionen que no es un reboot. Oye esto también está super cool. La gente ya está cansada de los reboots. Y esta película animada. Se está burlando precisamente de eso. De los regresos icónicos de personajes. Y de la nostalgia. Y de la explosión de nostalgia que hubo en Hollywood. Con básicamente todos los productos que nos ha otorgado Hollywood. En los últimos años. Pues aquí se está burlando de eso. Y me gusta mucho que tenga esta actitud de esta película. La verdad es que. No sé honestamente si me recuerda un poquito. A series animadas. Super geniales como Ricky Morty. Como Boyac Horseman. Claramente sin llegar a ese nivel tan para adultos. Pero en un punto intermedio muy divertido. Y creo que va a ser una película muy disfrutable. Estoy muy emocionado. Regresan todos los personajes de la serie animada. Pero en otro contexto. Recordemos que en esta serie. Chip y Dale. Que son unos icónicos personajes de Disney. Clásicos. De los años 40. Que debutaron precisamente en los cortometrajes. De Pluto y de Mickey. Pues en la serie animada de los 90. Fueron reinventados. Y los dos pusieron una agencia de detectives. Y resolvían crímenes de otros personajes animados. Aquí vamos a ver su vida como estrellas de Hollywood. Fuera de este programa. Es decir. Que ellos protagonizaban esa serie. Y están en un mundo muy al estilo. Nuevamente de Roger Rabbit. Es que me tiene muy emocionado decir esto. Y probablemente se van a involucrar. Con un crimen real. Y van a tener que resolver. Un caso misterioso. Esto está fascinante. Me encantó. Ya tengo muchas ganas de verla. Déjenme su opinión en los comentarios. Recuerdan a Chip y Dale. Están emocionados por esta película. Así que estoy muy emocionado. Sale el 20 de mayo. En Disney Plus. Y ya les estaré compartiendo mi opinión. Cuando salga la película. Muy muy emocionado. Vamos a tener cameos de muchas series. Y películas de Disney. Y incluso no de Disney. Y esto va a ser la bomba. Va a haber referencias a otros personajes. Por ahí en un fragmento del trailer. Vimos a Aladdin. En su alfombra mágica. Así que probablemente vamos a tener. A muchos personajes de las películas de los 90. Esto me emociona mucho. Aunque salgan poquito. Siempre es muy divertido. Y si se va a bromear con ellos. Va a ser algo genial. Además. Me encanta. Me encanta. Como se está manejando todo esto. De el choque entre la animación 2D. Y la nueva animación 3D. Y con el live action. Esto es una genialidad. Honestamente. Muy emocionado. Déjenme su opinión en los comentarios. Yo soy Chris Stonehead. Esto es Cinema Club. Su canal favorito sobre temas Disney. Nos vemos. Y nos escuchamos. La próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!